Felices desde el municipio de Tigre de tener a la antigua Jazz Band en nuestro escenario el séptimo año que cumple este ciclo Jazz y Blues y son los 50 años de la banda, así que hoy están festejando con nosotros con antiguos éxitos y nuevos también, así que felices de tenerlos aquí por iniciativa del Intendente Julio Zamora. Volver para nosotros cumpliendo 50 años desde la orquesta a un festival de estas características siempre es muy gratificante de modo que nos pone muy contentos compartir nuestro trabajo con todos los organizadores de estos eventos. Estamos contentos, sí, porque es un público además muy entusiasta que disfruta del Jazz te digo que en la zona norte siempre les ha gustado este tipo de Jazz tradicionalmente son escuchas buenísimos y muy eufóricos. Vi la cartelera y estoy al tanto de estos eventos que son una vez al año del Jazz y el Blues y así que es linda velada. Es un evento poco usual y de tanta calidad, ¿no es cierto? Como músico me interesa muchísimo, es impecable, ¿qué más podés pedir? Mucha calidad, muy buen espectáculo.